Música Señores, bienvenidos nuevamente, esto está más cerca aquí, bienvenidos nuevamente al canal Félix Aquino de Show Hoy queremos hablarles a toda nuestra juventud, principalmente a la dominicana, a los dominicanos que están siempre suscritos al canal Porque este fin de semana que viene, Jeffrey, el domingo, tienen que hablar como un hombre, ir para allá, ir para allá El domingo Exacto, porque esa fue la voz que se va a ir afuera ¿Dónde, dónde? ¿Cómo te lo puedes decir? Miren, entonces, este domingo se van a estar celebrando las elecciones presidenciales y congresuales aquí en República Dominicana Y es bien controversial siempre, para esta fecha, el tema de la política Porque siempre hay diferencias de pensamiento, de partido, de ideología Y muchas veces los cristianos llevamos a lo personal Y generamos división dentro del mismo cuerpo de Cristo Simple y llanamente por tener diferencias partidarias o políticas ¿Qué usted opina de eso? Entonces, lo primero es que vamos a saludar a tus seguidores de este canal Tan exquisito que cada semana trae un segmento distinto y fresco para la audiencia Hoy vamos a hablar algo que dice Román Que hay que someterse a todas las leyes eternales porque ya la puso Dios Así que no vaya usted, como religiosamente, a pensar que este tema está fuera del término bíblico Porque en la Biblia hubo gente que estuvieron en el palacio como José y como Daniel Gobernador Que eran políticos Eran políticos Era político Lo que significa es que nosotros, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra Primero en Dominicana tenemos elecciones este domingo, 5 de julio Un día después de la independencia de Estados Unidos, que es el 4 Tremendos recuerdos, por Texas, para esa fecha Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un pensamiento diferente respecto a lo que vamos a hablar Respecto a un candidato Por consiguiente ¿Qué opinó usted? Dije, hombre Pero yo no he terminado No, no, no Por consiguiente Porque ya no tengo día viendo Después del domingo Esto no se sabe donde vaya a esa palabra No, no, se viene un buen tiempo para la República Dominicana Yo creo que Dios es quien quita y pone reyes Yo creo que la mentalidad de ustedes, que son jóvenes, que son prominentes en su sociedad Al conjunto de mi mentalidad Yo creo que hoy vamos a sacar el presidente que va a caer como presidente el domingo Hoy lo vamos a sacar Según su opinión ¿Quién va a ganar el domingo? Según mi opinión Hable usted V35 Hable usted Que si hablo yo, él no me va a creer Diga No, comandante No me metas a mí en ese libro Porque allá afuera El problema es aquí, Felipe Nosotros no podemos definir quién va a ganar el domingo Pero Todo apunta de que alguien va a ganar Se me metió antes Ok, la pregunta sería ¿Qué le conviene al país? ¿Qué le conviene al país? ¿Qué candidato le conviene al país? ¿Qué le conviene al país? Lo primero es Lo primero es Que cada candidato Tiene sus luces y sus sombras Vamos a analizar eso Para que los jóvenes Vayan haciendo una plataforma Porque me han escrito muchos jóvenes ¿Por quién debo votar? Me han escrito muchos jóvenes Entonces jóvenes que van a hacer su primer voto Por primera vez Ahora En esta sección del 2020 Lo primero es Que tenemos que ver Cuáles son las luces y las sombras De cada uno de sus candidatos ¿Qué trayectoria tiene cada uno? Porque Ninguno de los que están ahora Son nuevos en política Aunque Algunos Se estén Se estén tirando Para presidente Por primera vez Como el caso de Se estén lanzando Se estén lanzando Se estén lanzando Se estén lanzando El señor En el caso nuestro Como dominicano En las elecciones De nosotros No tenemos una guerra ideológica Que es diferente a Colombia En Colombia Es la izquierda contra la derecha ¿Entiendes? Hay un grupo que es comunista Otro grupo que es En Estados Unidos Los demócratas Y los republicanos En Estados Unidos Allá existen tres partidos Exacto Allá Las batallas electorales Son ideológicas Pero aquí no Aquí mientras hay letras Hay partidos PRCCCC CQA QAP Me traiga letras Hay partidos Porque todo el mundo Quiere su vicia Yo no sé Que lo que da su vicia ¿Cómo? ¿Qué puso la fuerza del pueblo? ¿Dónde salió? El tipo es una mesa Fuerza del pueblo Entonces ese nombre con él Ese nombre con él No te dice Fuerza del pueblo O sea Unámonos todos Y entonces LFP Que tiene que ver con su nombre LFP La fuerza del pueblo Lionel Fernández Presidente Ay sí Lionel Fernández El presidente Ay sí Mira verdad Que lideraje De los que dentro de cámara Dicen sí Sí Y los que se ven Y aplauden Exactamente Tu voz es reconocida Mira yo pienso Yo considero Que yo he visto Las entrevistas De todos los candidatos A la presidencia He estado minuciosamente Indagando A ver Que le conviene Al país Me puse a ver La propuesta De Gonzalo Castillo La historia De Gonzalo Castillo Me 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 cautivó Pero luego vi la historia De Luía Binader Eh Esa no te puso triste No porque esa yo vi Que es con Nuria Vi su manera de ser Vi todo Entonces luego vi Lo que el líder Leónel Fernández Eh Eh Proponía Para el país Entonces me di cuenta De algo Chequeate El país República Dominicana Ahora en la situación Que estamos viviendo Mundialmente Una pandemia Necesita Una gente Con la mentalidad De Leónel Con el deseo De trabajar De Gonzalo Castillo Y con Dime si sigo Dime si sigo Yo creo que lo que tú quieres Ha dicho es Tú estás hablando Básicamente De lo bueno Que tiene cada candidato Exactamente Que bueno Que de bueno veo yo En Abinader Que Abinader Es una persona Que viene de una familia Acomodada Un hombre ya realizado Económicamente Él no tiene hambre De dinero Con el poder Es una ventaja Que él tiene No En el caso En el caso Pero pobre de hambre Pero pobre de hambre ¡Va! 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 Es el libro de verdad Entonces Gonzalo Gonzalo tiene el perfil Pragmático El de moverse El de trabajo El presidente De la camisa Exacto El codo a codo Que se tome una cerveza Leónel Tiene el perfil De la experiencia Ha manejado Cris Anteriormente Por consiguiente Le dijo Es que no estamos Al mismo nivel Esas son las luces Ahora Lo que yo entiendo Que debe de mover Al pueblo cristiano A votar Este 5 de julio Deben de ser Los valores De los candidatos Hay una campaña Muy bonita Que está haciendo Un grupo de cristianos Un movimiento cristiano Se llama No me acuerdo Pero Tiene una página Que se llama Vota bien Vota bien Y ellos Están promoviendo A los candidatos Que tienen propuestas Que protegen Los valores cristianos Como el derecho a la vida El aborto Todo eso Aunque también Tenemos que valorar También el tema De la honestidad La integridad La corrupción El tipo de cosas Que también Son valores cristianos ¿Me entiendes? Porque los cristianos Solamente muchas veces Nos canalizamos Cuando nos hablan De aborto El diablo El embajador homosexual Yo me acuerdo En el creyqueño Fue que fuimos A la batalla de la fe Que estaba A ese quien estaba Hablando de la reconciliación Eso fue hace como Tres años atrás El viejo estaba predicando El viejo estaba predicando Y dijo Desató un asunto Durísimo De la reconciliación De Dios con los hombres Yo me engranojé Tremendo Gloria a Dios Y el estadio entero Calladito Y de repente dijo Porque el embajador De Estados Unidos Pájaro se va Y todo el mundo Y la bandera ¿Me entiendes? Sienten a Dios Sí Porque la gente Los cristianos Comúnmente sienten más a Dios Cuando le hablan Del diablo De los homosexuales No sé por qué No, porque Porque tienen una guerra interna Hay evangélicos Que siempre tienen una guerra Ellos siempre creen Que alguien lo está persiguiendo Siempre creen que lo van a matar Siempre creen que se van a robar el país No, que viene el anticristo Y todos lo asocian al anticristo Y no quieren hablar de eso Pero Obama era anticristo Para muchos cristianos Sí Ahora es Trump Y ahora es Bukele No, no Y el de Correa El de Correa Del norte El muchachito Y ese era el anticristo Para muchos Porque ellos asocian Circunstancias Que se viva actualmente Para definirlo Como que la vida Lo asocia al anticristo Y eso está muy lejos De la realidad Muy lejos de la realidad El diablo no va a venir A engañarte De esa manera Entonces yo creo Que Guiándonos por los valores ¿Por qué candidato Hay que votar? No Guiándonos por los valores Yo diría aquí Hago que esto sea algo político En vez de orientación A la vuelta Exacto O sea, yo no puedo venir Y decir Vos vas a votar por esto No, pero ¿Qué tipo de candidato O sea, qué valores Debe tener el candidato Por lo cual los jóvenes Ya no deberían votar Yo creo que los jóvenes Deben de ir a votar Sí, pero que Realmente Tú sabes que Tú sabes que Randy es muy guapo Diciendo cosas Tú sabes que Cada opinión Corresponde a un interés El lápiz consciente Está influenciado mucho Y algunos libros Que hay por ahí Pero no Cada opinión Cada opinión Corresponde a un interés Y tú sabes Nosotros sabemos Que de igual manera Si gana tal partido Le conviene a uno Si a usted le conviene Ganen todo A ver, pues a usted Le conviene a Cata Yo gano No, lo voy a decir A con usted El que está cumpliendo Siempre gana Mi voto Mi voto Será secreto No, que el voto Es secreto Es secreto Mi voto Legalmente Legalmente No, y es secreto Públicamente Porque tú vas a tener YouTube Ajá Plataformas Nunca se puede descubrir Nunca Se tiene que analizar El futuro De las cosas Los riesgos Yo soy experto Analizando los riesgos Yo no te hago nada Si no te analizo los riesgos Entonces, ¿qué pasa aquí? El punto es Que yo creo Mira tu Biblia Mira la propuesta No vote por un candidato Que tú no hayas mirado Su propuesta Si tú sientes paz Vota por ese candidato No venda tu voto Por 500 pesos Por 1000 pesos Por nada Jamás Por favor Eso no es No es una opción Porque el que llega Dice un dicho Con alguien Que llegó pagando Algo así Un dicho No lo conozco El dicho Llegó pagando Se va de bien Ya Va a sacar Al pueblo Prácticamente Eso es una cuestión Que vi una frase Pero yo sí creo Que no te puede quedar En casa Ni acostado Ni mirando las cosas De televisión Sino que salga Porque tu derecho Al voto Es importante Para definir El futuro De una nación Los candidatos Usted cree que votando Nosotros definimos El destino de nuestra nación No porque Si yo voto Y no van Por el que yo voté No definí nada Lo único que yo aporto Corroboro Con Con el candidato Que tú crees Que se va a Quejarte Aunque tú Haya perdido Oye Por eso No debí votar Por usted Exacto Tú sabes En un tono más serio Tú sabes Que en estos días Yo vi una publicación De ciertos colegas cristianos Que han dado su apoyo Al candidato Luis Abinader De manera abierta Que sostenieron Una conferencia Por Zoom Donde Este candidato Decía Boca abierta Que él no es Él no apoya El aborto Que él no apoya Todo ese tipo de cosas Yo vi eso Y yo dije Guau mira Ahí él ganó Gran popularidad En el pueblo de Dios Porque él está diciendo Que él no apoya El matrimonio gay Y que no apoya Los abortos La realidad del asunto Sería Sería verdad eso O sería Es una estrategia Para que los cristianos Se metan a la ola Del se van Y voten por él Y luego de que él Este en el mandato Se vuelva una persona Pro aborto O se vuelva una persona Con mentalidades erróneas Porque Escucha esto Si vas a trabajar Por el beneficio De la salud Sin tener Sin afectar La fe cristiana Ok Si Dios determinó Que vas a subir al poder Vas a subir al poder Ahora bien Si estás en contra De los preceptos bíblicos Tú vas a tener un problema Con Jehová De manera que Esto es un pleito de rique Uno no se puede llevar De lo que nos ofrecen Nuestros candidatos Porque cada uno De ellos Está buscando Su beneficio Su porvenir En este punto De la campaña Los políticos Hablan mucho Pueden decir cualquier cosa Porque en el caso Por ejemplo De Gonzalo También le preguntaron ¿Cuáles son sus creencias? Yo soy cristiano Yo soy muy vida Gonzalo En el caso De Gonzalo 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 Pero Lionel De igual forma ¿Qué usted opinan? Yo no estoy de acuerdo Con el matrimonio Entre dos hombres Entre dos mujeres O sea En este punto Si tiene una conferencia Con líder Él va a decir Yo le ayudaré a usted A que este resuelvo Por abajo Mira Yo te voy a decir La verdad Porque a la misma vez A la misma vez A la misma vez O sea Por ejemplo Estatales Porque en este tiempo Se desmoraliza mucho A los candidatos Se usa mucha política sucia Por ejemplo Está el caso De los De los De los escándalos Con la gente Que usted sabe Que hoy tengo una cuestión Bien Pero también Está el caso Del candidato Del PLD Que se renomó Con un brujo ¿Entiendes? Entonces ¿Qué sucede? Que no hay cuenta Pero escucha esto Porque es grande Dijo que él era pentecostal Pero él está con un brujo No, no Él es el que tú Si los brujos van a votar por medio Te con un brujo Escucha esta profundidad Como dice ahora El cristiano que está Con el PRM ¿Qué hace conmigo y contigo? Te manda el video De Gonzalo Con el brujo Exacto Pero el que está con el PRM ¿Qué hace contigo y conmigo? Te manda el video De Abinader Diciendo apoyo a lo homosexual Exacto ¿Me entiendes? Te manda mi ACP ¿Qué tenemos que hacer señores? ¿Qué tenemos que hacer señores? En esta etapa de la selección Y de esta vida que estamos viviendo Hay que votar consciente Hay que votar consciente Tenemos Número uno Entender que tenemos que votar Que tenemos derecho a ser partida De alguien Y número dos Tenemos que entender Que después de la selección Seguimos siendo la iglesia No podemos dividir Y no por eso Y puede haber peligro ahí Sí Hebreo 12 Dice puesto en Jesús El autor y consumador de la fe Salomón tuvo un gobierno de paz Pero se fue a entrar De los dioses ajenos Y Dios se sintió tan indignado Con Salomón Que lo mantuvo yo Por el pacto con David Y Salomón era el hombre Que llevó paz No había guerra Pero había una guerra Interna Aunque no hubo guerra de sangre Hubo una guerra ideológica De pensamiento en Salomón La idea de esto es Que ahorita en campaña Cualquiera puede prometer cosas No ponga su confianza En un político Póngala en el cielo Porque el cielo nunca te va a defraudar Pero ¿Qué mensaje yo le traigo a la sociedad? Vote de corazón Por aquel que usted crea Que mantenga principio bíblico ¿No? Que no atente A la fe cristiana Pero hay enemigos silenciosos De la iglesia también Obviamente no le conviene ¿No? Yo no me llevo de video No me llevo de notas De voz Yo no me llevo de lo que publiquen Porque ahorita Esta semana Hay muchas políticas sucias Exacto Y yo no me llevo de eso Mucho para mi voto ¿Me entiendes? Pero yo como te dije al principio En este video No puedo decir Lo que voy a votar por este Porque es probable Que me gane un problema ahí Con el que no va en contra Va en contra de mi violencia Nosotros los líderes cristianos No, no Al menos que usted sea político Si usted es político No puede ser político Y puede ser públicamente Yo no puedo decirlo Porque yo no soy político Exacto Yo soy un hombre Un siervo de Dios Que trato de ser un consiervo Para la gente Servir a la sociedad Dignamente como pueda Pero soy dominicano ¿No? Y me interesa mi país Y pienso que aquí van a nacer Mis hijos Y van a crearse Mis hijos De nacer no sé si aquí Pero por lo menos De crearse Pero ¿Sabes cuál es la realidad de eso? La realidad de eso es que Aquí nosotros vinimos solamente A motivarte A que vote con conciencia ¿No? Con conciencia Me gusta lo que el PENGO hace Que le digo Se va mano a mano con la gente Se dejó ver en la crisis Creció muchísimo ¿No? Me gusta el pensamiento De Lionel Fernández El líder Por consiguiente Se le llama el líder No, no, no Me encanta Pero no va a ganar Lionel No, no, no No, no No, no No, no Oye, denme explicarlo Perdón caballero Porque no te metas con el líder No te metas con el líder No, no No, no Soy el líder Ay, ay, ay Perdón Yo soy Pero sabe que soy Pro inteligencia pero por qué inteligentísima más que tú es inteligente tú no vas a matar a mí yo lo veo de Capotillo es inteligente pero espérate vamos a darle el mérito vamos a darle el mérito a Lionel porque tú no sabes si Lionel sorprende aunque yo sé quién va a ganar yo sé quién va a ganar y está entre el morado y el blanco y el PRM el líder define una segunda vuelta en la primera el líder no va a más parte pero el líder, yo le llamo el líder porque lo admiro su manera claro, todos son malos todos pueden tener errores todos tienen su luz y su sombra señores, este domingo voten por valores, no por colores y recuerden que después de las elecciones seguimos siendo la iglesia, seguimos siendo cristianos amen a sus hermanos por encima de lo que sea, Dios les bendiga suscríbase al canal déjenos su comentario aquí, ¿quién usted cree que va a ganar? déjenos su like porque eso no me va a ganar él quería decir algo pero él mismo no lo dejó porque ya vamos para medio lo importante es que ella muera mire usted es así y el líder perdió no, que son 15 minutos y ya vamos por 28 mírenme y quién gana la hora que se apaga la cámara señores, ¿quién usted cree que gana? para mí que va a ganar no, no, no